Una tarde gris como cualquiera Solo la lluvia por compañía Aspirando la gran melancolía Tristezas, amor y tu recuerdo La, 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 la Hoy no estás mejor en este momento Noches en tu casa, tu vereda Aroma de tu piel, tu melena Es que yo en tu cuerpo y en mi deseo Vamos a desvestirnos, vamos a perdernos La, 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 la Hoy empieza a estar mejor En este momento Escrito en tu cuerpo Y en mi deseo Vamos a desvestirnos, vamos a perdernos La, 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 la Hoy empieza a estar mejor En este momento La, 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 la Hoy empieza a estar mejor En este momento La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.